...que sale de mi corazón y volar sin yo querer por los caminos más cercanos, por los sueños de tu amor se va a buscar, de lo que me tocó en ti se da la música, de loco, de lo mucho que se vio que mi son, mi viejo son tiene la clave, la cadencia de cualquier generación en el alma de mi piel, en el fuego de tu amor en las manos de un poder, en los pies del bailador yo viviré aquí estaré, y mientras pase una comparsa con mi ruta cantaré ese beso que no me vi, con esa duda para ti yo viviré ¡Estoy de él! La, la 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 la... La, la, la la, la la Buenas noches ¡Ah! ¡Saba-la-la! ¡La-la-la-la-la-la! ¡La-la-la-la-la! ¡La-la-la-la-la-la-la! ¡La-la-la-la-la! ¡Saba-la-la-la-la-la! ¡Uh! Así, los dos cubanos nos toman un homenaje a la reina De donde en este país después Que en su mundo se le metiera en medio ufino ¡Vamos! ¡Vamos! Dice así Todo aquel que dice que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que dice que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo No hay que llorar Que la vida es un carnaval Que el mandero viví cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la pena se va a casar Mi camarada todo el mundo, ¿ves? Estamos listos A la one, two, three, a-a-a Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Hay que vivir cantando La vida es un cataclismo De incertidumbre sin penas Por eso las almas buenas Van de carrera De incertidumbre sin penas A esa pataza A la opens Que el mandero vivió Para allegations Y toda la gente va Para felicitar Que el mandero vivió Y toda la gente va Y toda la gente buena El que no se quiere parar Y el que quiere amanecer hasta acá ¡Chau! ¡Gale a la cintura! ¡Rico! ¡Azuma! 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 La negra tiene tu pago ¿Cómo es? Y no camina de gago Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente, para que no haya un progreso, y vengas y te la metes, si quieres llegar primero, mejor se corren espacios. Disfruta bien de la vida, aunque tomando mi vida, la nena tiene tumbao, y no camina de lado, nunca camina de lado, la nena tiene tumbao, y no camina de lado, nunca camina de lado. Tiene tumbao, tiene tumbao, cuando te la metes, una paz, y no camina de lado, tiene tumbao, tiene tumbao. Cuando la gente se entere, se dice que era tan buena, tan buena, tan buena, tan buena. Cuando vivía, como la noche y el día, no es que a mí me vengan a decir la verdad, no aguanto ya más mentira. Disfruta bien de la vida, aunque tomando mi vida, la nena tiene tumbao, y no camina de lado, nunca camina de lado, la nena tiene tumbao. Y no camina de tumbao, nunca camina de lado, nunca camina de lado, la nena tiene tumbao, nunca camina de lado, la nena tiene tumbao. Nunca camina de lado, nunca camina de lado, la nena tiene tumbao.